Respira aire fresco de playa y busca el brillo en tu interior Sumerge en el mar todos los dramas que inundan tu alma de dolor Música Respira aire fresco de playa y busca el brillo en tu interior Música Respira aire fresco de playa y busca el brillo en tu interior Música Fluye, fluye, un solo fluye con pasión Fluye, fluye, un solo fluye con corazón Suelta las ansias y la amargura Solo fluye Deja que salga el miedo de una Que el día es claro y la noche oscura Solo fluye Abraza la cuestión con cintura Fluye, fluye, un solo fluye, un solo fluye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!